Hola, bienvenido. En este vídeo quiero contarte cómo ha sido mi proceso desde que empecé en el mundo de la programación y quiero darte un poco de historia para que sepas de dónde vengo, cómo he evolucionado y en el punto en el que me encuentro. Yo empecé en el mundo de la programación hace unos 14-15 años. Cuando empecé no tenía conocimientos de programación ni conocimientos de nada, simplemente fue una aventura porque tenía que buscar una nueva profesión y la profesión que me apetecía hacer en ese punto era programación. Cuando empecé lo primero que hice obviamente fue estudiar porque no tenía ningún conocimiento y lo hice de forma autodidacta. Sí que es verdad que estuve yendo a una academia de Barcelona durante un tiempo aquí en España y la verdad que no me sirvió demasiado porque era una pérdida de tiempo bastante importante. Digo esto porque a lo que enseñaban eran cosas que realmente hoy en día las puedo, lo puedo decir, eran cosas que no servían para dedicarse al mundo profesional para lo que estoy haciendo hoy en día que es el desarrollo web y lo que intentaba hacer en ese punto. Esa academia lo que me ofrecían básicamente era aprender .NET, aprender Visual Basic y aprender PHP. Era un conjunto de todo. Darle esta caja de herramientas a una persona que no tiene conocimientos previos es una absoluta locura porque realmente no le vas a poder enseñar todo eso a una persona que no tiene conocimientos. Pero bueno sí que me sirvió para entender un poco cómo funcionaba el mundo de la programación y hacerme una idea de cómo funcionaba todo. Una vez terminé en esta academia que me dieron un diploma maravilloso que no me ha servido para nada porque estas cosas realmente no sirven para nada. Esto es así. Lo que hice fue tirarlo a la basura y seguir con mi vida. Entonces empecé a estudiar por mi cuenta y de forma autodidacta en casa fui mirando cursos de diferentes plataformas, comprándome un montón de libros, buscando las mejores prácticas como siempre, pero cuando empiezas estás súper perdido. Realmente cuesta mucho saber quién te lo está explicando bien y quién te lo está explicando mal. Esto es el dilema de toda la vida en el desarrollo de software. Hay gente que lo explica bien, hay gente que lo explica mal y tú realmente no sabes cómo te lo están explicando, si bien o si mal. Entonces compraba libros, hacía cursos, le dedicaba un montón de horas cada día a estudiar, como unas ocho horas como mínimo al día. Así estuve como mínimo un par de años y lo que hice fue poner el foco en PHP, sin saber para qué me iba a servir realmente PHP. Sabía que era para hacer páginas web, pero yo entonces no sabía hacer una página web, así que estaba súper perdido. Seguí estudiando, fui entendiendo un poco la lógica de programación, fui avanzando y poco a poco me di cuenta de que ya tenía algunas herramientas para poder empezar a postularme a alguna oferta de trabajo. Esto fue pasado los dos años. Más o menos, me refiero ahora mismo, si echamos las cuentas ahora hacia atrás, sería en 2011 más o menos. Entonces postulé para mi primer puesto de trabajo como desarrollador junior, en una empresa de Barcelona. Y en esa empresa de Barcelona estuve año y medio, dos años más o menos, y estaba trabajando con PHP y con Codinator, que entonces se utilizaba mucho, y estaba realmente súper contento. Era mi primer puesto de trabajo, estaba trabajando como programador PHP, utilizaba también un poco de JavaScript con jQuery, porque era lo que se utilizaba entonces. Una base de Atom MySQL para una empresa donde éramos cuatro o cinco desarrolladores. Trabajábamos con control de versiones utilizando Git y GitHub. Utilizábamos también herramientas para poder llevar a cabo los sprints y todo esto. Entonces fui conociendo herramientas que eran muy interesantes. En ese punto de testing, nada. No sabía ni lo que era hacer un test realmente. No había nada de esto y tampoco se utilizaban en esta empresa y eso que habían productos importantes a tener en cuenta, pero no se hacía antes. Entonces estuve ahí un par de años más o menos con un salario mínimo, que es lo que te ofrecen cuando estás empezando como desarrollador junior, desarrollador web. Y pasados estos dos años, yo que soy una persona muy inquieta y que siempre me gusta moverme y ir de un lado para otro, encontré otro puesto de trabajo todavía un poquito más cerca de mi casa, porque entonces no se trabajaba mucho de forma remota. Era siempre de trabajo presencial, como sigue siendo en muchos otros sectores, que sigue siendo trabajo presencial cuando realmente no hace falta porque se puede hacer de forma remota. Pero bueno, entonces el trabajo remoto prácticamente no existía. Así que me salió otro puesto de trabajo y era ya para desarrollador middle. Ya había pasado el junior, llevaba ya un par de años trabajando como junior, un par de años estudiando. Estaban cuatro años desde que empecé a estudiar y podríamos decir que estaba en middle, aunque yo si lo pienso hoy en día estaba todavía bastante más cerca del junior que del middle. Pero bueno, paréntesis, a mí las etiquetas no me gustan, las odio, pero es para que entendamos más o menos en el punto en el que yo me encontraba. Entonces en esta empresa estuve unos cuatro años trabajando más o menos, que fue desde 2013 a 2012, 2013, 2016, 2017, más o menos por ahí. En esta empresa estaba trabajando con Codinator. En esta empresa introduje el Arabel yo, porque vi que trabajaban con Codinator y que era un paso atrás con respecto al Arabel, porque el Arabel ya iba pisando muy fuerte. No recuerdo en qué versiones estábamos, pero eran las primeras. Yo empecé con las primeras versiones del Arabel y entonces introduje el Arabel en esa empresa y se quedaron trabajando con el Arabel finalmente y descartaron Codinator. Entonces desarrollábamos aplicaciones con PHP. Utilizábamos principalmente el Arabel, pero también se utilizaba Symfony. Desarrollábamos también aplicaciones móviles. Entonces trabajábamos con Angular, trabajábamos con Ionic, porque eran las herramientas que habían y que estaban más disponibles. También trabajábamos con Vue. GQuery era el pan de cada día para todos. Trabajábamos con servicios como Amazon Web Services, es decir, utilizábamos herramientas de este tipo, controles de versiones, desarrollo ágil y todo esto. Entonces más o menos el stack con el que trabajaba era muy parecido, pero utilizaba otras herramientas como por ejemplo Codinator, también utilizaba Laravel. Entonces no existía Lightwire ni nada parecido, ni había inercia ni nada de esto. Todo esto salió mucho más tarde y con Laravel, Codinator y JavaScript íbamos haciendo los desarrollos que iban saliendo. También utilizábamos React, React y React Native, porque muchas veces teníamos que desarrollar aplicaciones móviles para Android y para iOS y yo no conozco el lenguaje nativo para poder desarrollarlas en el lenguaje nativo, porque no lo he estudiado nunca y lo que hacíamos era desarrollar aplicaciones nativas con React Native, bien, con React Native y Expo, que se puede hacer y es posible desarrollar aplicaciones híbridas, pero también nativas. Entonces generábamos este tipo de aplicaciones, también las publicábamos en las respectivas stores y bueno, y este era el trabajo que estuvo haciendo más o menos durante cuatro años. Como he dicho, soy una persona muy inquieta y al cabo de los cuatro años me cansé, porque yo normalmente me canso de las cosas si no soy capaz de evolucionar, es decir, cuando veo que me estanco me gusta dar un paso más y el paso que di fue para hacerme autónomo. Bueno, maldito el momento entre comillas, ¿no? Entonces en ese punto me di de alta como autónomo en España y trabajaba para mis clientes. Busqué mis clientes, trabajaba para mis clientes, hacía los desarrollos para mis clientes, tenía clientes con los que dedicaba más tiempo, clientes con los que dedicaba menos, clientes puntuales y me dedicaba a eso, a desarrollar software para clientes que eran o bien empresas o bien particulares o bien comercios o lo que sea. Bien, así que estuve en este caso desde 2017 más o menos hasta 2021-2022 más o menos dedicándome a trabajar de forma independiente como autónomo y bueno y me sirvió de mucho porque la verdad que aprendes también a ser mucho más independiente, tiene muchas cosas buenas, trabajar por tu cuenta, trabajar de autónomo, tiene muchas cosas malas. En España los autónomos estamos realmente, lo digo porque hoy en día sigo siendo autónomo, aunque trabajo también para una empresa, pero estamos súper crucificados porque hay que ganar mucho dinero para poder tener un sueldo decente. Cuando digo mucho dinero me refiero a que un autónomo por su cuenta sin tener a nadie asalariado y simplemente con pagar sus cuotas de seguridad social, pagar su trimestre y pagar sus cuatro cosas, estamos hablando de que si no ganas por lo menos 4.000 euros no vas a vivir medio decentemente porque al mes ya vas a pagar 300 euros en la cuota de autónomo, luego el trimestre pues de todo lo que ganes vas a tener que pagar IVA y RPF, así que vas descontando, vas descontando y tienes que descontar de cada 1.000 euros por lo menos 500 euros, así que hecha cuentas. Entonces estuve cuatro o cinco años más o menos trabajando como autónomo, yo durante este tiempo fui afinando mi stack, es decir, yo tenía un stack muy amplio, trabajaba con Laravel, trabajaba con Coordinator, trabajaba con Symfony, trabajaba con WordPress, esto en el lado del bug, también trabajaba con Node.js y tenía un stack demasiado amplio y esto es un problema porque un stack muy amplio, ya lo he dicho muchas veces, el que mucho abarca poco aprieta y yo lo he vivido en primera persona y es algo de lo que he aprendido y me he dado cuenta que no merece la pena. Entonces lo que fui haciendo es descartar cosas que realmente no quiero utilizar porque no las utilizo todas las días y quedarme con estas cosas, pero no para utilizarlas cada día, sino para utilizarlas en caso de emergencia, en caso de que las pueda necesitar. Las conozco, puedo refrescar un poco la documentación, puedo hacer un pequeño proyecto con estas herramientas y puedo retomarlo porque sé cómo funcionan. Esto viene a ser el trabajo con Node.js, por ejemplo, el trabajo con Symfony o el trabajo con cualquiera de estas herramientas como por ejemplo WordPress. Así que lo que hice fue aparcarlas y centrarme en un lenguaje de programación para el bug y en un framework concreto que fue PHP con Laravel. Decidí quedarme con PHP y Laravel porque me pareció que era la opción más potente y la opción más confiable en ese punto y realmente no me he equivocado porque hoy en día, a 19 de agosto de 2024, Laravel es el framework de PHP más utilizado, sin ninguna duda, el que la gente más quiere en el mundo de PHP porque es muy fácil trabajar con él y el que tiene la comunidad más grande. Y luego, por otro lado, en el lado del front tenía muchas opciones y las opciones que tenía era Vue, era React, era Angular, era Vue, React, Angular, tenía alguno más, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, habían algunos más y después de probar varios, finalmente decidí quedarme con Vue y el motivo fue porque Angular empezó a utilizarse en version, por ejemplo, y hacían cambios no sé cada cuánto tiempo, dos o tres meses, creo que empezaron. Fue una locura cuando empezaron a aplicarse en versión Angular y yo el primer framework en que empecé casi no era Vue, también Angular, pero Angular lo utilizaba mucho para proyectos y para aplicaciones en producción y lo tuve que dejar porque cada vez que había una nueva versión dejaba de funcionar un montón de cosas, tenías que actualizar y la verdad que me daba muchísima pereza. Pensaba que no merecía la pena seguir trabajando con esa herramienta, aunque sé que es una herramienta que utiliza mucha gente, que es muy potente, que es muy a tener en cuenta, pero yo la probé durante mucho tiempo y al final la descarté. Con React me pasó algo parecido, con React también lo tuve que dejar porque pasaba algo parecido, dejaba de funcionar, había muchas actualizaciones, eso afectaba a mis aplicaciones tanto de React como de React Native y me suponía tener que estar actualizando demasiadas veces. React ha ido evolucionando mucho, ha ido cambiando mucho, lo que antes se llamaba A ahora se llama B y esto ha sido así y sigue siendo así, sigue cambiando mucho y me quedé con Vue justamente porque es el más estable de todos. Es decir, yo empecé en la versión 1 de Vue.js y de la versión 1 a la versión 2 prácticamente hubo algún cambio y de la versión 2 a la versión 3 pues realmente no ha habido cambios porque lo que se ha hecho en la versión 3 de Vue.js básicamente ha sido añadir la API de composición, aparte de muchas otras cosas. Pero para el desarrollador final, el único cambio que hay realmente brusco es que se ha añadido una nueva funcionalidad que es la API de composición, es decir, una nueva forma de desarrollar basado en composición. Bien, y esto realmente funciona muy bien. Seguimos teniendo la API de opciones, pero tenemos además la API de composición. Así que por este motivo me quise quedar con Laravel porque es el que tiene más recorrido y el que es más confiable a día de hoy para desarrollar aplicaciones web en el lado del servidor con PHP y me quise quedar con Vue.js porque era realmente el más estable que había y sigue siendo el más estable. Ya veremos cuando salga la versión 4 qué es lo que pasa, pero a día de hoy puedo decir con la boca bien llena que Vue.js es el framework más estable de la comparativa de Vue, React y Angular.js. Por el camino me dejo algunas cosas que también probé y que me gustaron mucho, como por ejemplo Adonis.js. Adonis.js, si no lo conoces, te invito a que hagas la búsqueda, es lo que viene a ser Laravel pero en Node.js. Es decir, es un framework para trabajar con Node.js pero que se escribe de la misma forma que se escribe en Laravel. Así que si en algún momento te apetece trabajar con Node.js desarrollando aplicaciones web o APIs o lo que sea y eres desarrollador Laravel, lo mejor que puedes hacer es darle la oportunidad a Adonis.js porque es Laravel en Node.js. Funciona con JavaScript, funciona con TypeScript y realmente es una maravilla. Lo estuve probando durante mucho tiempo también, pero como digo, al final tienes que tomar una decisión y la decisión fue decir que me tenía que centrar en algo y ese centrarme en algo fue PHP y JavaScript de la mano de Laravel y de Vue.js. Por el camino siempre hay más cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, sigo trabajando con herramientas de Amazon Web Services, sigo trabajando con herramientas ágiles, sigo trabajando con control de versiones, sigo trabajando con bases de datos, sigo trabajando con frameworks CSS y sigo trabajando con un montón de cosas más, pero bueno, yo me centro en el stack que yo tengo hoy en día y el stack que yo tengo hoy en día es ese. A día de hoy trabajo para una empresa española, llevo ya dos años y algo trabajando para esta empresa, la verdad que estoy bastante contento, no sé cuánto tiempo estaré porque yo, como digo, soy una persona bastante inquieta, a la que le gusta o bien evolucionar en el sitio donde estás o cambiar para evolucionar y nada, y esto es lo que te quería explicar, un poco mi evolución desde que yo empecé hace ya unos 14-15 años y contamos el día uno, que es cuando empecé a estudiar, hasta el día de hoy. Esta ha sido mi evolución, este ha sido mi camino como programador, soy una persona autodidacta, la plataforma de cursosdesarrolloweb.es me ha ayudado muchísimo a evolucionar porque todo lo que he ido aprendiendo lo he ido plasmando en forma de cursos, algo que me ha hecho asumir los conocimientos de una forma muy bestia, muy avanzada porque al final cuando eres capaz de transmitir la información se supone que has podido asumir bien esos conocimientos y de ahí que tengáis que siga manteniendo la plataforma de cursosdesarrolloweb porque me gusta mucho transmitir los conocimientos porque me parece que es necesario para que las personas que están empezando puedan ver por dónde tirar y hoy en día si yo me pongo a pensar las personas que empiezan hoy en el mundo del desarrollo web en este caso me parecería una auténtica locura tomar una decisión porque tiene que ser tremendamente difícil tomar una decisión con todo lo que hay hoy en día disponible. Cuando yo empecé había muy pocas cosas y ya me costó. Hoy en día que el abanico es tan amplio y que encima han aparecido los bootcamps donde te ofrecen cosas que realmente pocas veces pueden cumplir para que te conviertas en desarrollador en tiempo récord es todo un poco un disparate. Así que nada, esto era simplemente una charla, una reflexión para explicarte un poco acerca de mí por si no me conocías. Espero que te haya gustado, que te pueda servir de algo mi pequeña trayectoria. Estoy seguro de que todavía avanzaré un poquito más, me queda todavía cuerda para rato. Y nada, gracias por tu tiempo, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Un saludo.